Muy buenos días, saludos a todos nuestros seguidores. Nos encontramos desde la calle Cafeto, en la colonia Francisco Villa, en el cruce con la calle Violetas. Y es que en este lugar, autoridades ya preparan lo que sería el cateo de una vivienda que fue mencionada esta madrugada en una narcomanta dejada en el viaducto Díaz Ordaz. Hace unos minutos se encontraba aquí una volante de células mixtas que se retiró. Posteriormente, elementos de la Sedena se quedaron a resguardar el perímetro. Y apenas hace unos instantes llegó este camión del ejército mexicano que realizó un despliegue y aseguramiento aquí del área, al exterior de la vivienda en mención. Se está, según lo que se refiere o se menciona, se está esperando una orden de cateo para poder ingresar al inmueble, donde según la manta dejada en el viaducto, podría haber más de 30 cuerpos inhumados. Les repito, esta es la colonia Francisco Villa, en la calle Cafeto, cruce con la Violetas, donde se está dando esta movilización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!